es de Agustín Gorriti. Está el móvil de Juli Rofo ya trabajando esta mañana con lo que fue el terrible homicidio de una mujer que andaba en bicicleta a las 9 de la mañana por Palermo el domingo y que fue atropellada, embestida por un auto, un Ford Focus que se montó a la bicicenda, atropelló a 5 personas causando la muerte de una de ellas. Juli, buen día, ¿cómo estás? Bien, María, últimas novedades del caso porque ya las fuentes policiales que están siguiendo el tema confirmaron que dio positivo el narcotest, el test de estupefacientes de José Carlos Olaya que conducía el Ford Focus que atropelló a Marcela Bimonte ahí en la zona de bosques de Palermo. Por lo menos dio positivo la prueba por marihuana. Hay que esperar si alguna profundización de este testeo da alguna otra información, pero esto de por sí por más que le haya dado negativo la alcoholemia puede agravar la causa, la situación penal de este conductor que ya estaba acusado de homicidio ocultoso y que no solo dio positivo en el narcotest, sino que además se dio a la fuga. Sí, tremendo. Comentábamos más temprano, ¿no? Hay mucha cámara en la zona, o sea que se ve y se puede reconstruir con mucho detalle. Incluso muchos de los videos que están cargados en las páginas web lo que plantean es alertan acerca de imágenes que pueden ser sensibles, porque bueno, se ve toda la secuencia y en esa secuencia incluso se ve cuando él evidentemente atropella, ¿no? Deja a una persona gravemente herida, tirada en el piso, llama por teléfono a una camioneta que lo va a buscar, agarra sus pertenencias y se baja y sale caminando indiferente totalmente a la escena que estaba ocurriendo a su lado y de la cual él era responsable. Sí, absolutamente responsable. Se cruzó de carril por Fiderol Corta, que a esa altura es doble mano. Hoy contamos bien temprano que los pilotes de madera quedaron completamente destruidos. Todavía es un tendal esa zona, se rompieron vidrios y demás. Y ahora están detenidos él y otras tres personas incutadas por encubrimiento en la comisaría 14. Y se espera que de acá a un ratito los empiecen a trasladar a distintos lugares. Claro, porque hay unos pilotes de madera que seguramente están pensados para esto, ¿no? Para tratar de dar un poco de separación a los autos de lo que ocurre dentro de la bicicenda. Pero bueno, se llevó puesto a los pilotes. Baja él y su copiloto y deben estar detenidos. Él, el copiloto y el que lo va a buscar en la camioneta, ¿no? Que después los encuentran 40 minutos más tarde en Avellaneda. Sí, esa persona está detenida y además esa persona no solo que es cómplice de esa fuga y de ese encubrimiento, sino que además dio positivo alcoholemia, por lo cual no estaba en condiciones de manejar tampoco. Claro. Bien, la alcoholemia entonces de José Carlos Olaya González dio negativo, le dio positivo el test de drogas. Esta es la novedad de esta mañana. Esta es la novedad de esta mañana hasta ahora. Bien, y ayer hubo una bicicleteada, ¿no? Para pedir por que no quede impune el crimen de Marcela Claudia Vimonte, de 62 años, que fue la víctima. Ella formaba parte del grupo Bicicleteada CEN, uno de estos grupos que salen a andar en bicicleta por la ciudad y alrededores. Así es, ella era una de las organizadoras, de hecho, y ya confirmaron entre Bicicleteada CEN y Masacrítica, que es otra organización de ciclistas, que ahí donde fue el asesinato de Marcela van a poner una bicicleta blanca, de las que se ponen en altura, como señalización de que ahí un ciclista fue víctima de alguna tragedia vial. Hay una en Libertador y... Y Olleros, hay una. Y Olleros, que fue donde en realidad fue un ciclista al que lo mataron para robarle la bicicleta. Ahí hay una bicicleta blanca en alto. Hay otra seña también ahí, antes de subir al puente Udaondo, pero en el piso también de otro ciclista que fue atropellado. Y se pone una estrella... Y van a ser 15 en total, con la que pongan en memoria de Marcela, van a ser 15 en la ciudad. 15 en la ciudad. Claro, es una señalética que tiene una bicicleta blanca y una estrella, es un cartel con una estrella amarilla. Sí, me parece que es una manera interesante de dejar una marca en los lugares allí donde ocurren estos hechos, que no queden en el olvido tampoco. A medida que sube el uso de la bicicleta, también obviamente empiezan a aparecer mucho más accidentes con las bicicletas, pero este caso es un caso realmente de... Nadie puede imaginar que estás andando en bicicleta, a las 9 de la mañana, por Palermo, y un auto va a hacer el movimiento que hizo este auto. Sí, de hecho, ¿sabés qué? Voy a contar una cosa del traslado que hicimos al móvil. En el auto que me estaba llevando a hacer ese móvil, el conductor de ese auto me decía, con mi esposa vengo a esta bicicleta porque tiene esos pilotes de madera, me da más seguridad que andar por la que está en la calle misma, aunque esté separada por algún tipo de estructura que... Bueno, eso les daba más seguridad. Se supone que está más protegido el tránsito y sin embargo no fue suficiente. Claro, claro, porque como es una avenida a la que los autos van a muy alta velocidad, seguramente esos pilotes de madera, lamentablemente quisimos y no pudimos hablar con Juanjo Méndez, el Ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, porque me parece que es interesante abordar estas cuestiones con él. Pero justamente es una avenida donde van a otra velocidad, por eso los pilotes pensados no para la división. Cuando presentaron hace poquito todo lo que va a ser la refacción de esa avenida, está previsto que la bicicenda quede, digamos, no va a quedar paralela, pegada a la avenida, sino que en el medio va a estar el lugar de estacionamiento, los lugares para las paradas de colectivos, etc. Va a quedar como más adentro la bicicenda y más separada la avenida en el nuevo diseño que va a tener Libertador de punta a punta, de Retiro hasta Vicente López. Igual eso es Figueroa del Porta y a esa altura todavía la máxima es 60. Ojo porque, digo, tenemos bicicenda en Avenida Córdoba, tenemos bicicenda o ciclovía en Avenida Corrientes y ahí la máxima la bajaron a 50, pero no dista mucho. Ah, ¿la máxima ahí es 60 esa altura? Sí, sí, todavía no pasa a 70. Es unos metros después, a la altura más de Géva y demás, pero ahí todavía es 60 la máxima. Ah, ok. Bueno, Juli Rofo con el móvil esta mañana. Gracias, Juli. Un beso. Un beso. A ver, Luis es el viudo de Marcela Vimonte, ciclista, estaba con ella esa mañana. Escuchemos lo que decía el viudo de la víctima de este suceso. La víctima es Marcela Claudia Vimonte y su viudo Luis es el audio 9. Lo primero que hice es gritar por ella. ¿Marce? ¿Marce? No me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la había ella tirada, inconsciente. Estaba mal. Había otros ciclistas que pararon. Llegó la policía. Alguien decía esto fue una masacre. Esto fue una masacre. Esto no fue un accidente de tránsito. Esto yo no sé si estaba loco, borracho, ebrio, pero no venía circulando. Venía a una velocidad terrible y se metió en la bicicenda. Después una ciclista médica se identificó como cirujana, se acercó enseguida y entre los dos tratamos de reanimarnos, porque estaba inconsciente. Bien, bueno, Marcela falleció en el hospital Fernández a donde había sido trasladada. Y lo que están pidiendo de la agencia de seguridad vial es que, bueno, se tenga en cuenta una serie de agravantes que evidentemente van a surgir en la causa, entre otras cosas, que había consumido drogas, pero que además se abandonó la persona. Y lo que están pidiendo es que sea un homicidio con una pena de cumplimiento efectivo de cárcel. A nivel de frialdad que tiene para irse es tremendo. Impresionante. Es tremendo. Bueno, muy bien, en este lunes de sofocante calor, no tenemos buenas noticias para darles. En ese sentido, lunes 3 de enero, porque va a haber 36 grados de máxima según Jopo. Y tenemos novedad del mundo del deporte. Absolutamente. En un ratito...